Imagina que en la palma de tu mano danza la sabiduría, una moneda que destalla con la promesa de posibilidades infinitas, una llave maestra que abre las puertas de un legado eterno, pero sientes un peso del otro lado de tu bolsillo, una piedra minúscula, la necedad, de apariencia trivial pero con una voracidad oculta, lista para devorar el brillo de tu moneda más preciada, dejando en ruinas lo que con tanto esfuerzo has herejido. En Eclesiastes 10, el predicador nos lanza de cabeza en una paradoja al vivir, señalando cómo la chispa de la tontería puede derretir fortunas de sabiduría, un solo error en el teatro digital de las redes sociales y ¡Bang! el castillo de cartas de la reputación se desploma al suelo. Es un hilo de tuits celestiales que trazan un mapa del cielo estrellado de nuestra existencia. Nos habla de la sabiduría y de la necedad, dos tarjetas de vista que no podrían ser más opuestas. Una es el pasaporte a reinos inexplorados, la otra una puerta clausurada con la inscripción ¡No hay salida! Nos advierte de los pilotos imprudentes al timón de la sociedad, esos que escalan la cúspide con un manual de instrucciones para el desastre en lugar de una brújula moral. Es como entregar las llaves de un poderoso bólido de Fórmula 1 a un niño. El caos está asegurado. Nos traslada a una jungla de concreto de nuestros empleos, donde cada acción es una elección entre cimentar puentes hacia el mañana o dinamitarlos mientras todavía los estamos cruzando. El carrusel de liderazgo tambaleante, ese que gira y gira sin destino, nos recuerda que sin una visión coherente, sin constancia, no somos nada más que hojas en un torbellino girando sin rumbo. El dinero, ese sirviente que demasiado a menudo se convierte en el Señor, nos seduce con las dulces mentiras hasta que nos encontramos bailando su macabro ritmo, lejos de los sueños que una vez aguardamos. Y justo cuando piensas que tienes todas las respuestas, la vida cambia las preguntas lanzándonos curvas que desafían nuestra ilusión de control, recordándonos que el caos del cambio es constante. La sabiduría, entonces, no es solo acumular conocimiento, sino la audaz aplicación de ese conocimiento. Entre la palma de la sabiduría y el peso de la necedad, tu vida se balancea, elige hoy forjar un legado de luz y no un eco de oscuridad. Actúa con valentía, trasciende en el nombre de Dios. Actúa con valentía, trasciende en el nombre de Dios.